Bienvenidos a esta emocionante aventura para descubrir Kia Picanto. Soy Virginia Argueta y hoy te invito a explorar su sorprendente espacio interior y las tecnologías que lo hacen destacar en el segmento. Comencemos con su diseño. Kia Picanto presenta líneas aerodinámicas y un diseño contemporáneo que atrae todas las miradas en la carretera. Sus faros LED no solo brindan una apariencia sofisticada, sino que también mejoran la visibilidad durante la conducción nocturna. A pesar de su diseño compacto, el Kia Picanto ofrece un sorprendente espacio interior tanto como para pasajeros como para espacio en el baúl. Gracias a su inteligente distribución, puedes ir cómodamente con 4 amigas más sin comprometer el confort. Además, su tamaño compacto lo hace ideal para desplazarse fácilmente por las calles de la ciudad, sintiéndote siempre segura. El sistema de infoentretenimiento de Kia Picanto te brinda conectividad y entretenimiento en tus viajes con tecnología de Apple CarPlay o Android Auto. El timo multifuncional te permite controlar diversas funciones sin quitar las manos, brindando comodidad y seguridad. Cuenta con cámara de visión trasera que te facilita las maniobras de estacionamiento, dándote una vista clara de lo que hay detrás del vehículo. Kia Picanto es una combinación perfecta de diseño atractivo, eficiencia en el espacio interior y tecnologías inteligentes. Si buscas un vehículo versátil para tus aventuras urbanas, Picanto es la elección ideal, fácil de manejar, de parquear, de maniobrar, en general ya que su timón es asistido electrónicamente. Gracias por acompañarnos a conocer a detalle Kia Picanto. Recuerda que puedes solicitar tu test drive en las salas de Vienta Kia. Ven a conocerlo, disfrútalo y haz que cada viaje cuente. Kia. Movement that inspires.